¿Qué tal amigos? Yo soy Sebas Mayers y en esta ocasión tocan mis pronósticos de la jornada 15. Vemos que ya falta bien poquito, ya sabemos quienes están luchando por repechaje, quienes están luchando por los primeros lugares y quienes ya de plano no hicieron nada en este torneo más que ir a decepcionar a sus aficionados, con todo respeto. Espero que les guste el video, también les quiero decir que dentro de poco estará lista la tercera parte de la sección de partidazos de Liga MX y los pronósticos de la Champions, de las semifinales y la final de la Conca Champions los voy a hacer a todos en un solo video para ahorrar un poco de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!